Si recuerdan, en el análisis del euro dólar de este miércoles decíamos que el cruce debería salir al alza, en teoría, en cualquier momento. Y así fue. Durante la parte final de la sesión europea veíamos como el cruce perforaba la parte superior del triángulo, dándose señal del inicio de un nuevo movimiento alcista tras mes y medio lateral dentro de un rango de estrecho de precios. Nuestro primer objetivo de subida de los 1,1060 ya se ha alcanzado. Ahora bien, en el corto plazo creemos que podría ceder posiciones hacia la zona de los 1,10 antes de intentar dirigirse a cotas más altas, como por ejemplo la que presenta la zona de resistencia de los 1,12.